Bueno, hoy nos traes un tema que ya hemos abordado en otras oportunidades y siempre genera gran curiosidad que tiene que ver con los niños o niñas con alto coeficiente intelectual, podemos decir. Le decimos superdotados, ¿es correcto decirlo así? Es correcto decir superdotados, a mí me gusta más hablar de altas capacidades. Uno dice superdotado, ya tiene como un estigma, no sé, piensa en el niño nerd, que estudia mucho, que está todo el día leyendo. Sí puede ser que esté todo el día leyendo ese niño superdotado, pero no son, yo creo que hacer estas notas y meterme a investigar un poquito y hablar sobre todo con mamás que la vivieron en su casa, que lo viven en su casa, me hizo como darme cuenta de que son niños comunes, un poco más, un poco no, bastante más inteligentes que la media de los niños. O por lo menos en algunas cosas, en algunas áreas, se destacan de forma muy importante. Claro, cuando hablamos de alta capacidad, estamos hablando que tienen, viste que el promedio, cuando hacen esas pruebas de inteligencia, le tiene que dar 100, generalmente el promedio es 100 entre 90, 100 tiene la mayoría de la gente, ellos tienen de 130 para arriba. Claro, del coeficiente intelectual. Sí, en Uruguay hay muchísimos, eso es otra cosa que me llamó notoriamente la atención, hay entre 10.000 y 30.000 niños. ¿Qué te parece? Entre niños y adolescentes superdotados, llenaríamos una olímpica y media, te diría, no sé que me corrijan los varones que juegan en el fútbol y que saben bien las capacidades de las tribunas, pero una cosa así. Mirá vos, yo leía también que Uruguay está como en el puesto número 1 de América Latina. Puesto número 1 en América Latina y puesto número 12 a nivel mundial. ¿Qué me parece? Singapur es el país que tiene más niños y adolescentes superdotados. Qué interesante, Caro. Bueno, contanos un poquito, porque estuviste charlando con mamás, me contabas, que justamente tienen hijos con estas altas capacidades. ¿Y qué te dicen al respecto? ¿Cómo es el día a día para esos niños y esas niñas? Si es fácil, si es un desafío, ¿por dónde viene la cosa? Mirá, cualquiera de las dos mamás con las que estuve hablando, estaban encantadas con sus niños. Yo les decía, ¿llega a ser un problema? No, o sea, obviamente fue lo que les tocó, o sea, no es un problema, ¿no? No, debería ser una alegría. Al contrario, es una alegría, es una, te diría, hasta una bendición. O sea, son niños que si se los potencia bien, podrían llegar a cambiar cosas importantes de la sociedad, bueno, de la familia, de la sociedad, del país, si se quiere. Pero bueno, estuve hablando con dos mamás. Una de ellas tiene un niño de 7 años, que era el que tenía el coeficiente intelectual más alto, tenía 142 según esta prueba que le hicieron. Y ella me decía, yo me di cuenta al año, año y medio, o sea, como que todos los procesos que el resto de los nenes lo hacían, capaz que a los 3 años, él ya caminaba, él ya hablaba, a los 2 años tenía un léxico y un lenguaje como muy claro. Eso es una característica, ¿no? O sea, se expresan muy bien desde muy pequeñitos. Exactamente. Después me decía, bueno, a los 3 años ya leía, y a los 4 años te podía leer un Julio Verne perfectamente y entenderlo, ¿no? De forma fluida. Qué impresionante. Pero sin embargo yo le decía, ¿cómo es la emocionalidad? Yo pensaba, ¿no? Típico que no le gusta jugar, le gusta más leer. Me dice, no, no, tiene muchísimos amigos. Y de hecho le gusta enseñarle a sus amigos cosas. No son niños que a nivel social no tengan desarrollo emocional, al contrario, o sea, son como niños muy sensibles a lo social. Ella me decía, a este hijo mío el informativo lo perturba mucho porque es como hipersensible, muy empático con lo que le sucede a las personas. Tienen como una sensibilidad especial. Y él leía mucho, sobre todo le gustaban las letras. Pero me decía, de repente estamos en el auto, estamos parados en un semáforo y no pierde el tiempo. Él ya mira el nombre de la calle y quiere saber quién es Simón Bolívar o quién fue Rivera. Qué impresionante. Y ya se pone a preguntar. Entonces lo que pasa a nivel familiar es que nosotros le respondemos y él pregunta más y le respondemos. Entonces es como una calecita y cada vez aprenden más. Claro. Y además no importa el tipo de familia, digamos. No es que vengan de familia de intelectuales necesariamente. No. Qué interesante. ¿Tenemos algunas imágenes de alguna de estas familias? Las mamás no quisieron exponer a sus niños y ellas tampoco porque tenían miedo a nivel de escuela, liceo. Sí, sí, de la exposición pública. Exacto. Pero hablamos con Horacio Paiva que es neuropsicólogo y que está mucho en este tema, está investigando de este tema porque a él le llegaban muchos niños diagnosticados como hiperactivos y él se ponía a profundizar, a profundizar y se daba cuenta de que no eran hiperactivos. Eran niños que lo que les daban en la escuela no les era suficiente. Ahora, Caro, qué interesante porque justamente Uruguay es un país que quizás no está con todas las posibilidades para tratar con un niño con estas altas capacidades para que la siga desarrollando y siga incerto también a su vez con sus pares, que pueda llevar una vida normal pero sin dejar de impulsarse en ese sentido. Porque no siempre la respuesta a esto es la aceleración en el colegio, si están en tercero pasarlos a quinto de repente porque ellos hay un proceso que tienen que pasar y además no se sentirían capaz que cómodos dejando a sus amigos. Claro, pero sí alimentarles eso que tienen a favor. Sí, porque si no se puede como, no te digo cortar, un niño inteligente va a ser inteligente toda la vida, pero bueno, no estás sacando el potencial al máximo. Exacto. Pero te invito a ver la nota de Horacio Paiva que no va a explicar bien las características de estos niños y algunas cositas más y después seguimos conversando, que la verdad que fue apasionante el tema. Me encantó el tema, la verdad. Sí, sí, sí. Lo vemos. Los padres son los primeros en darse cuenta de las características de las altas capacidades intelectuales en los chicos. En segundo lugar, los docentes. Pero claro, para que los docentes entren en juego en la vida de un niño, el niño tiene que entrar por lo menos en la etapa preescolar. Pero antes, mucho antes ya de la entrada al jardín de infantes, al preescolar, al kinder, los padres ya comienzan a detectar una serie de características peculiares en ese niño o en esa niña que no son las habituales en el resto de los chicos de su edad. Son, por ejemplo, niños y niñas que tienen una capacidad de atender al ambiente de una manera mucho más evolucionada de lo que esperamos para la edad. Logran el contacto visual con los objetos, con las acciones y con las personas de una forma mucho más persistente de lo que sucede con otras niñas y niños de su edad. Lo mismo con la capacidad y los deseos de aprender, memorizar, memorizar rostros, lugares, fechas inclusive. La capacidad y la curiosidad es otro de los aspectos fundamentales. El deseo por aprender, el deseo por conocer, el deseo por seguir profundizando cada vez más y más. Y son chicos y chicas que se hacen preguntas que no las esperamos a la edad. Preguntas de carácter filosófico, profundidades con respecto a lo que sucede en la vida natural, en el medio ambiente. Por ejemplo, el otro día unos padres me comentaban que su hija preguntaba ¿Por qué el cielo es azul y era una nena de tres años? Entonces, ¿por qué no todos los planetas tienen anillos? Entonces son preguntas que ni siquiera los adultos por ahí nos hacemos o si nos hacemos realmente las vamos a hacer cuando ya llegamos a una edad determinada. Con la ayuda también de un profesional que es muy importante en todo esto de la detección de las altas capacidades que es el pediatra. El pediatra es el especialista de la medicina que está muy bien formado en lo que son las pautas normales del desarrollo. Y son los primeros profesionales que los padres deberían consultar si entienden que su chico o su chica tienen características que lo ponen por encima de la media en alguno de sus aprendizajes. Por ejemplo, Mozart, sabemos, bueno, como ejemplo de genio, fue una persona que venía de familia de músicos. Y en esa familia de músicos, bueno, estaba esta dotación genética de la que estamos hablando, pero también estaba un ambiente. Yo no sé qué hubiera sido de la vida de Mozart si su padre y sus tíos no hubieran sido músicos y hubieran tenido otro oficio diferente. Entonces, no solamente hay una genética, sino que también hay un ambiente. Ambas partes ponen una cuota muy importante. Podemos decir por lo menos un 50 y 50. O sea, solo con genética no hay cáncer. O sea que una persona que nace con una alta capacidad, pero no es potenciado, no es estimulado a lo largo de su vida, puede terminar siendo un tipo de la media, una persona media? Sí, es posible que eso suceda. Hemos visto casos así. Por eso es tan importante que los educadores tomen conciencia de las características de estos chicos. Fijémonos en que alrededor del 3% se entiende que de la población general, mundial, tendrían altas capacidades intelectuales. Eso es un porcentaje muy alto, porque si estamos hablando de los niños y niñas uruguayos, menores de edad, menores de 18 años, tendríamos una población general de aproximadamente un millón de personas. Estamos hablando de cerca de 30.000 niñas y niños que potencialmente tendrían estas altas capacidades intelectuales en distintas áreas de su vida y que quizás un porcentaje muy pequeño es el que en este momento, al día de hoy, están siendo detectados. ¿Qué pasa con la emocionalidad de los niños con alta capacidad? ¿Es igualmente desarrollada? Lo que hemos visto en la vida real y no en los mitos es que son niñas y niños que tienen una capacidad emocional y social muy bien desarrollada. Inclusive llegan a ser líderes dentro del grupo, son niñas y niños muy buscados por sus compañeros, muy valorados, muy queridos. Por supuesto que también hay chicas y chicos que tienen ciertas dificultades emocionales, pero como las podemos tener todas las personas. Lo que cuando aparezcan esas dificultades emocionales en estas niñas y niños, tenemos que pensar de dónde surge, del niño mismo o de un entorno adulto que no está haciendo las cosas bien, que no está favoreciendo el desarrollo adecuado de ese niño. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque cuando sus características personales no son debidamente atendidas y el entorno, lejos de considerarlo esto un recurso valioso, lo considera un problema, ahí le vamos a empezar a generar un problema al niño. ¡Qué lindo! Bueno, qué interesante. Acá se suma Cristian con mensajes de la gente. Un niño con alta capacidad del programa. Una alta capacidad creativa, por ejemplo, ¿no? Sin duda el señor Fondo. La creatividad y la motivación son dos características. Cuando terminamos la nota me dice, no lo dije, pero son como dos patas importantes del triángulo de la inteligencia. Uno, lo que te dice el test, y después tienen que ser niños que son motivados naturalmente por aprender, por aprender, por aprender. Y muy creativos, que saben tanto de algo que se divierten moviéndose en esa área y son creativos en matemáticas, por ejemplo. Ahora, un tema que también me quedó con ganas de profundizar es el tema de las escuelas, ¿no? O sea, estos niños van a las escuelas. Vos decías que te entrevistaste con dos mamás. Sí. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Cómo las maestras los tratan? Y si realmente tienen las posibilidades como docentes de darles más herramientas, por ejemplo, cuando se detecta este diagnóstico. Mira, Claudia, que es la mamá del niño de siete años que te comentaba, ella es nene de escuela pública, que es importante aclararlo también, que esto de los superdotados, la alta capacidad atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Totalmente. Y ella me decía que es muy, muy importante en la escolaridad del niño la maestra, ¿no? Porque también se pueden desmotivar de alguna manera. Me decía que en el primer año del niño tuve una maestra que subestimó el tema, porque no son niños, a ver, que tengan algún rasgo físico distinto, son niños comunes, son niños con amigos, son niños que simplemente... Es más, les puede dar más trabajo incluso, ¿no? A una maestra muchas veces, porque son tan inquietos y tan... Generalmente pasa eso, que dan más trabajo capaz. Y no supo atender a esa necesidad distinta que tenía ese niño en particular. Y ahora estaban encantados con la maestra de este año, que sí los escuchó, que sí escuchó a la persona Horacio Paiva, que el niño se atiende con él. Y bueno, lo que me decía Horacio Paiva es que lo mejor en estos casos es, no en la aceleración, no en todos los... A ver, hay veces que sí, que es necesaria una aceleración, o sea, que los suban de año. Pero muchas veces lo que se necesitan son trabajos complementarios dentro del aula, ¿no? O sea, terminás ese trabajo y no te voy a dar más de lo mismo, te voy a dar algo que te desafíe un poco más, para que tú te estimules tanto como los otros con el trabajo que le dimos inicialmente, pero para tu capacidad. Esa sería como la manera más adecuada de tratarlo. Acá en Uruguay, a nivel educativo, en el magisterio, todavía este tema está en pañales, se atiende mucho más una dislexia, o se atiende mucho más un niño, cómo trabajar con un niño hiperactivo, o con un niño con déficit atencional, que cómo trabajar con un niño con una capacidad más alta de... Lo que pasa es que todavía estamos atendiendo situaciones básicas, ¿no? Sí. Volviendo al tema, a mí lo que me gusta de los mensajes de los televidentes, es que no todos tienen que ver con condiciones en lo académico, sino que muchos están hablando de travesuras, por ejemplo, ¿no? O de cosas que tienen que ver con lo lúdico, con el juego. A mí me aterra cuando vos comentabas recién que a uno de estos niños le angustia, le provoca, le despierta su sensibilidad el informativo. Claro, porque no tiene que ver un informativo un niño de 9 años, tiene que jugar. De 7, más chiquita todavía. No tiene que estar ni cerca del informativo. Yo quiero celebrar, por ejemplo, mensajes como el de Lourdes, que dice, sobresalían los charlatanas. Sí, ese era un destaque, claro que sí. ¿Cuántas sobresalíamos en los charlatanas? Por ejemplo, hay otro que se destacaba, por ejemplo, en la merienda, todo lo que comía en la merienda. El que llevaba la mejor merienda, ese siempre era envidiado. Brando dice que a los 4 años leía perfectamente, varios que dicen que en la música, por ejemplo, Flor, que dice que tocaba la flauta, estudiaba obligada por la abuela, pero bueno, se destacaba en la flauta. Después, ¿qué más? Dice, era tan tímida, dice, Mirtita, que conservó el diminutivo, porque no se olvida de la Mirta niña, era tan tímida que las monjas me sentaban atrás del todo. Dice, después me avivé. Así que llegó un momento que dijo, bueno... Natus se destacaba en natación, algo que todavía sigue haciendo mucho, que es su pasión, dice, y mucha gente que ahora se está preguntando, che, si yo me destacaba tanto cuando era chica en esto, ¿por qué no lo seguí de grande? ¿Qué pasó que eso quedó en el tintero? Está bueno a veces replantearse, porque siempre uno está a tiempo. Y acá está también que se destacaba en buenas notas y llegó abanderado, por ejemplo, que es un lindo reconocimiento. Ojo que no siempre, con la otra mamá con la que hablé, se dio cuenta de que el niño era súper dotado, tenía una alta capacidad a los 16 años, el año pasado. Mirá vos, qué interesante eso. Ella es periodista y hizo una nota justamente a Brasio Paibe y dijo, bueno, mi hijo siempre fue brillante, pero creo que entra como dentro de todo lo que me decís, le decía. Y se dio cuenta ahora y me decía, pero él era 8, 9, porque era... Y voy a decir, era un boludo, o sea, porque le iba tan bien que no estudiaba y se quedaba con lo que daba en clase, y con eso salvaba las risas y... La ley del mínimo fuerza. Claro, como que nadie se había dado cuenta de esa capacidad que ahora sí ya estaba explotándola un poco más, y no lo motivaban tanto. Bueno, después a veces esas cosas se despegan cuando eligen, por ejemplo, una carrera o una profesión. Ahora, es interesante estar atento, porque además siempre está eso que te dicen, ay, vos porque sos la madre. Entonces, siempre tu hijo o tu hija te parece que es genio, solamente porque, bueno, son tus hijos. La forma de constatarlo, mirá Silvi, me destacaba haciendo costuras y en mi casa les cosía las medias a todos. ¡Qué genio! Eso se puede constatar. Y qué útil. Y acá, por ejemplo, dice, de niña me destacaba en el dominó y en los rompecabezas. ¿Qué tal? Porque el destaque tiene que ver con jugar. Y María del Carmen que se destacaba en peluquería. Las cosas que haría. Claro. No sabemos si por lo bueno o lo malo. Bailando, dice Marc, con las competencias. Bueno, y Inés que dice, yo era cero falta. Eso también para esta. Una virtud. Hoy por hoy se destacaba. Claro. Bueno, muy bien. Algo interesante también que da para otro tema, y si quieren lo hablamos otro día, Paiva me decía, lo que pasa es que también la inteligencia se mide con un test, que mide un montón de cosas, pero de repente no mide la habilidad que una persona tiene con la pelota. Me decía, yo qué sé, Suárez es una persona sumamente inteligente. Es un superdotado en lo deportivo. Es otra inteligencia. Exacto. Se habla de las siete inteligencias de Gartner, que es un estudioso del tema, y él dice, bueno, que hay una inteligencia emocional o espiritual, hay otra que es más motriz, no sé si era esa la palabra que usa, pero hay como distintas... Sí, otra más lógica racional, otra más creativa, lógicamente. Sí, todos tenemos inteligencia, y lo que pasa es que hay que ver en cuál nos podemos desarrollar mejor. A ver si la encontramos, ¿no? Sí. Bueno, Caro, muy interesante. Gracias por el tema. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.